Hola amigos, bienvenidos como siempre a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Life, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo amigos os traigo el ejercicio que para mí es el más relajante que existe, el que yo utilizo cuando necesito calmar estados nerviosos, calmar estados alterados. Pero antes de pasar a este importante ejercicio os comento que si todavía no os habéis suscrito no olvidéis de hacerlo, de clicar sobre esta campanita y señalar recibir todas las notificaciones para que así youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por etapas en las cuales pues nos encontramos más nerviosos, nos encontramos alterados, quizás con estados de ansiedad. Yo también por supuesto he pasado por esos momentos en los cuales pues necesito encontrar esa paz, esa calma tanto aquí como aquí pero nos cuesta encontrarla. Bien pues desde que conocí el ejercicio que os muestro ya a continuación pues ha cambiado mi vida amigos. Ya esos estados nerviosos los he aprendido a calmar de una manera más eficaz. Y lo bueno es que este ejercicio lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y ya que es muy pero que muy sencillo y no nos toma nada de tiempo. Y además realizar este ejercicio amigos no solamente nos ayuda a calmar esos estados nerviosos sino que nos puede aportar otros muchísimos beneficios que ahora mismo os voy a comentar. El nombre de este ejercicio es mirar para atrás para prevenir las enfermedades. Ya sólo con este nombre ya nos podemos hacer una idea de lo poderoso que puede llegar a ser. Empecemos con el ejercicio. Lo podemos hacer tanto sentado como de pie. Lo vamos a repetir un total de tres veces para cada lado alternando izquierda, derecha, izquierda, derecha. Para realizarlo sentado nos vamos a colocar con la espalda recta. No vamos a colocar la espalda reposando en el respaldo. Colocaremos la espalda recta. Las manos las vamos a colocar a la altura de nuestra cadera con las palmas de las manos mirando hacia abajo y los pies van a estar separados entre sí aproximadamente a la anchura de la cadera. Las piernas han de estar flexionadas pues aproximadamente con un ángulo de 90 grados. Una postura que nos encontremos bien cómodos. A partir de aquí lo que haremos será llevar las palmas de las manos mirando hacia atrás y estarán justamente a la altura de nuestra cadera. Seguidamente lo que haremos será hacer una rotación de los brazos torsionando las palmas de las manos y girando la cabeza suavemente hacia la izquierda. Cuando la cabeza ya no pueda girar más, que no la vamos a forzar, miraremos de reojo hacia el suelo y después para deshacer esta postura desharemos la torsión de los brazos. Las manos volverán a colocarse delante de nosotros con las palmas hacia abajo y delante de o digamos a la anchura de nuestra cadera y la cabeza volverá a mirar hacia delante. La siguiente repetición del movimiento será exactamente igual pero girando la cabeza hacia el lado derecho, teniendo presente que la respiración la haremos tomando aire mientras producimos la tensión tanto en brazos como en cabeza y soltando el aire cuando dejemos de torsionar, es decir, cuando llevemos la cabeza al centro nuevamente mirando hacia delante y llevamos las manos nuevamente delante de nosotros con las palmas de las manos mirando hacia abajo y a la anchura de nuestra cadera. Así sería hacer el ejercicio sentados. Para hacerlo de pie la única diferencia es que vamos a estirar y flexionar las piernas. Empezaremos partiendo con las piernas ligeramente flexionadas y en el momento de tomar aire se estiran las piernas, se realiza la torsión de cabeza así como de los brazos y al soltar el aire volvemos a girar la cabeza hacia delante, las manos vuelven a deshacer esta torsión y se flexionan las piernas y de igual forma que cuando lo hacíamos sentado la próxima repetición hacemos girando la cabeza hacia el lado contrario. La torsión que producimos tanto con el cuello como con los brazos lo vamos a hacer de manera suave y progresiva, cada vez tensando un poquito más pero nunca nos excedemos. Ha de ser agradable en todo momento. Vamos a hacer amigos este ejercicio juntos. Vais a ver lo altamente relajante que es. Lo voy a hacer en su modalidad de pie pero si lo queréis hacer sentados ya habéis visto que no tiene ningún tipo de problema, es totalmente sencillo. Bien amigos pues vamos a empezar con el ejercicio. Este ejercicio pertenece al popular sistema de Qigong conocido como las ocho joyas, los ocho brocados. Practicarlo asiduamente nos puede aportar beneficios a todos los niveles. Primero de todo nos está ayudando a regular el sistema nervioso, de esa manera nos serena, nos apacigua, nos ayuda a combatir estados de nerviosismo y de alteración mental. Nos puede ser de ayuda para regular la hipertensión arterial. Nos realiza un masaje en la zona cervical ayudando a prevenir así como a mejorar problemas que podamos tener en esta zona. Nos puede ser de ayuda para mejorar la circulación sanguínea, linfática, energética. Nos puede ayudar tanto a prevenir como a mejorar el estado de los tendones de nuestros brazos, la movilidad de la muñeca. ¿Qué amigos? ¿Qué os ha parecido? ¿Verdad que es muy sencillo? ¿Verdad que es altamente relajante? Estoy convencido que si me habéis acompañado, si lo habéis hecho junto conmigo, estaréis notando un cambio sorprendente. Hacedme saber en los comentarios cuáles han sido vuestras sensaciones, que ya sabéis que a mí me gusta conocer pues vuestras sensaciones, vuestras experiencias. Este ejercicio lo podéis hacer tantas veces como os apetezca. Como os comentaba al principio, lo tenemos que repetir un mínimo de tres veces para cada lado, pero a partir de ahí podéis alargarlo en el tiempo tantas repeticiones como queráis porque nos aporta muchos beneficios, además de aportarnos una gran calma. Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y especialmente que os sea útil. Si es así y me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues a mí me estáis ayudando enormemente. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de prácticas con todos vosotros. Y ya pues para despedirme, pues ya sabéis que lo hago siempre igual. Lo hago de la misma manera pero lo hago de corazón amigos, de verdad que sí. Lo hago dándoos las gracias por estar siempre al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy pero que muy pronto en una nueva. Saludos amigos y muchísima salud para todos.